En las próximas horas, la probabilidad de desarrollarse un ciclón tropical en las costas de Guerrero disminuyó de un 40 a un 30 por ciento, de acuerdo con el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. Hay al momento una condición en la atmósfera, en la parte frontal de las costas de Jalisco, que es un sistema de alta presión, que está haciendo que la condición que teníamos entre las costas de Oaxaca y de Guerrero pues haya reducido ya su probabilidad de generar esas condiciones ciclónicas. Sin embargo, se pronostica que a consecuencia de esta condición se registren lluvias ligeras en las regiones sierra y montaña, por ello se mantiene la vigilancia del desarrollo de dicho fenómeno. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta e informada del desarrollo del ciclón y las temperaturas registradas en el estado. En este sentido, Protección Civil previó que el termómetro alcanzará los 45 grados en la región tierra caliente, por lo que recomienda a la población no exponerse al sol y mantenerse hidratados. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.